La masa es igual que por el otro lado, nada más que por el otro lado, lo que hemos hecho ha sido pasarle varias lijas de más grano a menos grano para dejar una textura lisa como esta. Luego le hemos dado una cera y por eso refleja la luz y nos da esa sensación de brillo. ¿De yeso o de cal? ¿Qué sabéis de estucos? Bueno, yo poco, yo. Hay dos tipos de estuco. El de yeso, que es un estuco en masa, y luego el de cal, que es un estuco pintado en superficie. El estuco de cal es un milímetro de pintura, mientras que el del yeso son masas negras, blancas, etc., que luego se lijan y salen estas vetas. El estuco de yeso, para que los diferenciéis, imita mucho mejor la piedra, mientras que el estuco de cal, al ser pintado, pues se nota muchas veces que está pintado con un pincel o lo que sea. ¿Este qué os parece? Yeso. Entonces, esto son masas de yeso, son como bolas de yeso que están rebozadas en un polvo blanco. Una de las técnicas es hacer una bola con todas esas pequeñas bolitas de negro y blanco, cortarlas, componerlas, extenderlas y ya está bien. Y luego pulirlas. Esto está hecho con un carril de escallolista, para sacar esta forma. El estuco de yeso es muy típico de retablos. El estuco de yeso no lo encontraréis en grandes superficies, en paredes. Será más bien un estuco de cal. En ambos casos son superficies con mucho brillo y que intentan imitar los mármoles. La semana que viene me parece que tenéis una... pero ya está, lo hará. ... ...